¿Qué opinas de Arabia? De lo que está pasando con los petrodólares, con las compras de jugadores y ya incluso jugadores con proyección, ¿no? Sí, claro. Esto es lo que no estaba sucediendo hasta el momento. Eran viejas glorias, jugadores que quieren retirarse. ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué punto esto va a llegar a algún sitio? ¿Va a ser otra liga de estas como la China o Japón? Que parecía que al final nada. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y qué te parece incluso a nivel de como un jugador, nivel ético? ¿Cómo te parece todo el rollo de Arabia? Bueno, lo primero es que yo creo que va a ser una cosa consolidada. Se va a consolidar la liga de Arabia Saudí llevando jugadores jóvenes, incluso algunos que podrían ser titulares en equipos importantes de Europa. Porque está pasando ya. El caso de Gabriel Vega es un caso un poco extremo, pero está pasando ya. Gabriel Vega es un chico que en cualquier equipo grande de primera división será titular y se va con 20 años, 21 años a jugar al fútbol árabe. Yo he estado varias veces en Arabia Saudí, también en toda la zona, en Qatar, Arabia Saudí, pero en Arabia Saudí haciendo la Supercopa de España. Conozco bien el fútbol saudí por dentro y ellos están empeñados, tienen mucho dinero, están empeñados en que el país crezca mucho a nivel global, planetario, con el deporte. Porque está pasando, ¿eh? Con el primer Fórmula 1, ahora se han llevado a John Rahm con el golf. Eso es otra locura absoluta. Claro, entonces ellos son conscientes de que necesitan una liga competitiva y sobre todo atractiva. Y para eso necesitan a los mejores jugadores. Entonces se están llevando a los mejores jugadores. Ellos tienen claro que tiene que ser una liga competitiva entre los cuatro. Ahí hay cuatro grandes, que son Al-Hilal, Al-Nasser, Al-Ali y Al-Itihad. Esos son los cuatro equipos grandes y ellos quieren que esos cuatro equipos grandes puedan competir entre ellos. Por eso ellos no quieren, porque el gobierno es el que paga muchos de los fichajes. Ellos no quieren que un equipo fiche a todos los mejores jugadores porque entonces se desequilibra la liga. Por eso vemos que Neymar va a uno, Cristiano va a otro y si Messi hubiera ido, pues se hubiera ido a otro. Benzema va a Al-Itihad y están consiguiendo eso. Y yo creo que lo que están haciendo, el objetivo es bueno. Ya han conseguido tener el próximo Mundial, no el siguiente, el siguiente. Y yo creo que el fútbol saudí va a seguir creciendo cada vez más. ¿Tú ves factible que la gente, lo que quieren es que la gente del mundo los vea? ¿Que la gente vea esa liga? Sí, sí lo creo factible, porque si tienes jugadores atractivos, al final la ves. Poco a poco, poco a poco la ves. Quiero decir una cosa, y es que la liga saudí era de largo la liga que más pasión trae en la zona. Es decir, tú ves el fútbol en Qatar… Era mejor que la de Yemen, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo diría que es la única en la que realmente ves los estadios de los equipos grandes llenos a rebosar. Hace 10 años los partidos de Al-Itihad estaban llenos en los estadios, pero llenos de 50.000 personas. Entonces, el fútbol ya… La pasión que hay en Arabia Saudí es una locura por el fútbol, de hace mucho tiempo. La selección de Arabia Saudí en el Mundial del 94 metió aquel gol famoso a Luba-Irán, ¿te acuerdas? O sea, es un equipo que siempre ha sido un equipo importante… Hay pasión por el fútbol ahí, ¿eh? Una locura de pasión. Yo estuve en la Argentina-Arabia Saudí en Qatar y una locura lo que hay allí de saudís. Y entonces ellos han empezado a llevar competiciones importantes, han llevado la Supercopa de España, llevaron la Supercopa de Italia, este año se va a jugar también la Supercopa de Francia y poco a poco quieren que la gente del fútbol mire hacia esa zona, ¿no? Te digo una cosa, Jordi. Estoy seguro que van a intentar que algún equipo grande saudí acabe jugando la famosa Superliga. O la Superliga o la Champions o alguna competición así porque es casi la única manera de rentabilizar estos superfichajes porque, a ver, yo sigo pensando que es muy complicado que alguien de a pie de aquí vea un partido de la Liga de Arabia porque no hay implicación emocional tampoco. Al final, mucha gente mira los partidos de su equipo. Sí, bueno, eso es evidente. Y cada su equipo cuando juega contra otro. Segundo tú, que puedes mirar perfectamente la Liga de Oman. ¿Conoces algún delantero de la Liga de Oman, por ejemplo? No, ahora mismo no me acuerdo. Esas ligas tan raras, aún la veo. ¿Y de Mongolia? No, nombres de Mongolia no. Eso ya es demasiado. Tú ten en cuenta que eso es muy complicado. ¿Quién es el mejor jugador de la Liga China? La Liga China hace mucho tiempo que no la sigo porque dejó de tener interés. Lo intentaron, ¿no? Lo intentaron en su momento con jugadores como Hulk, por ejemplo, que fue allí, como varios jugadores, pero dejó de tener interés. Yo creo que porque no estaba bien estructurada. Y luego hay una cosa que habló mucha gente. Paulinho también. Que jugó en China, sí. Paulinho jugó allí. Hay muchos jugadores que han jugado en China, que te dicen que el nivel competitivo era muy pequeño allí. Muy bajo. Muy bajo. Pero creo que en Arabia Saudí no va a pasar eso. Yo lo hablé con Gabri Beiga hace poco, que lo tuvimos en el canal de YouTube. Yo lo hablé con Gabri Beiga y me decía que ya el nivel competitivo es muy alto. ¿Cómo le va? Bueno, empezó jugando, ahora bien. Le va bien, pero claro, ha perdido un poco el foco de lo que es el fútbol de máxima élite. Ahora se eleve menos, ¿no? Pero es una gran estrella ahí. Sí, es un jugador importante. En el área de la Liga es un jugador importante. Lo que hablé con Luis de la Fuente y le dije, pero Luis, a este, a Laporte le vas a llevar o no le vas a llevar. Y me dijo, mira, yo prefiero que Laporte sea titular en Al Nasser a que sea suplente en el Manchester City. Y tiene razón. O sea, yo creo que al final ese tipo de jugadores, por lo menos tienen... Hay un nivel competitivo importante en la Liga de allí, para mí sí.